Bien, dear. Es bueno verte en persona otra vez. Mimir, ¿qué te pasó? Seguí tus pasos. Traición, prisión indefinida, tortura abominable a manos del padre de todo. No merecías ese trato. ¿Y tú sí? Quiero decir que mi vista fue un poco mejor que la tuya. Lo encontramos en la cima de una montaña envuelto en raíces. Sí, pobrecito. La única forma de liberarlo fue... Bueno, así. Sumamente agradable para todos los involucrados. Eso sí pasa. Ok, vamos a hacer una cosita rapidita. Comenzamos otra grabación. Me encontró con Kratos. De cualquier manera, les había prometido a estos dos llevarlos hasta la cumbre más alta de los reinos y me cortaban la cabeza y convencían a Freyja de devolverla. Habla de Baldur. Estaba llegando a eso. No te plomo. Oye, el dios de la guerra penca, weón. El rey, dije. El dios. El dios de la guerra penca. Malísimo. O Kratos es demasiado poderoso. Demasiado bueno. Guaya pum. Guaya pum. Guaya pum. Guaya pum. Guaya pum. A la derecha. A la derecha. Queda. ¡Suscríbete! 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 Bueno, no hay nadie El que decía que se podía dar vuelta O intentar atacarnos, pero No creo ¿Cómo se va a meter en el bote? Eso es lo que estaba viendo Porque es muy grande Aparte pesa mucho A lo mejor ya no hay más botes Desde este punto Esto es lo que quería ver siempre El transporte enano Antes de seguir avanzando La verdad ¿Qué quieren de mí? Tú Tú hablas del Ragnarok ¿Vinieron a buscar a un dios de la guerra? ¿Ese es el tir que necesitan? Atreus Yo Lo siento Les agradezco por mi libertad Pero si quieren que lo siga a la guerra Lo peor que los guía sea ella Mátenme Ahora Mi lucha se terminó El daño está hecho Nadie va a matarte Hermano Me bote eso con Hermano No buscamos la guerra Solo queremos respuestas No sé cómo ayudarlos No importa Los gigantes confiaron en ti Ese es el tir que necesitamos Te necesitamos Hermano Habla 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 Mimir Muy bien No, no Solo pido Una noche de descanso Y un poco de comida Creo que mataron a los guardias Que me llevaban la cena Hermano Tal vez querrías terminar la historia ahora Los hijos de Thor nos atacaron Los matamos Valdur intentó matar a Freya Lo maté Pero te saltaste como peleamos y liberamos a los partidos Que ya no había gigantes Y que me llamaron Loki También que encontramos los santuarios ¿Los gigantes desaparecieron? Cuando llegamos a Jotunheim Estaban todos Muertos Tiquidados ¿Creen que Odin? No lo sabemos Creo que saldremos de aquí en el momento justo Wow ¿Qué es eso? Refuerzos de Asgard Los Einherjar querrán investigar exhaustivamente mi desaparición ¿Están usando el cielo para viajar entre los reinos? Odin tiene algunos trucos que ni siquiera hemos considerado También Bananitepele ¿Los Enanos estarán bien? El momento de preocuparse de eso ya pasó Hay que irse Ahora ¡Atención! ¡El Durk! Buenísimo Pero ¿Por qué se protege así? Bueno Me da como No sé Dios de la guerra No hagas eso amigo No hagas eso hermano No se No hagas eso Hermano No hagas eso La misión por tir Completado Vamos para Midgar ¿Cuánto medirá 3 metros? Pero está sucio Pero está sucio ¿Y qué planeas hacer Aterus? Vamos al tiro Porque hay enseguida Y dime ¿Podemos hablar sobre qué hacer después? Hay mucho que considerar Hablaremos por la mañana Ah De acuerdo En la mañana No te muevas No te muevas Mucho mejor Gracias ¿Ya ves? Buenas noches Tir Me voy a descansar Mañana será un gran día Bien Tir Parece que ya todo está bien Vamos a ponerte cómodo ¿Te parece? Si me sigues Vengan a ver lo que tengo De seguro no interrumpiremos en nada ¿Qué pasa? Eso es lo que queda de Tir De donde vengo Diríamos que Ha pasado por mucho Como todos Bueno Si que eres filosófico Ok H leviedad No se puede mejorar Espada del caos No se puede mejorar Escudos Podríamos Mejorarlo Bastante Pero Si Yo creo que se lo merece Mejorar un escudito Ok Armaduras Para muñecas Esta me da Fuerza Creo que estamos bien Porque esta me da Vitalidad Defensa 12 Este me sube 7 En fuerza Yo creo que esta Me da más Cosas Oye ¿Dónde está la armadura Que te hice? Las usé Me rompí las musculosas Nalgas Forjando cada tipo De peto Y hombrera existente Y ahora Aquí estás Frente a mí A un paso De la desnudez Quizás Esta vez Úsalas Con Un poco Más de cuidado ¿Eh? No lo haré Las usé Diablos ¿Soy increíble O qué? Muy bien ¿Buscan algo especial? No Artefactos Lo van a venderlos todos Esto se verá genial En mi colección ¿Y los que teníamos Para ti? ¿Qué será hoy? Cuando quieras No era eso Tal vez pueda dormir esta noche Dormir de verdad El descanso de un hombre libre Sin el padre de todo Vigilándome Yo creo que ya saben Que nosotros fuimos Los que rescatamos a Tyr O los que Liberamos a Tyr Porque Atreus Estaba muy pendiente de eso Creo que se puede Explorear ahora Un poco más Sobre lo de Faye ¿No? ¿En qué piensas, hermano? Atreus Pienso que Quiero que las cosas Sean como antes Bueno Yo quisiera volver A trepar un árbol Pero no todo se puede Solo desearía Que Atreus No fuera tan Inquieto Solo me importa Su seguridad Lo sé, hermano Qué bonito Como se desenfoca Pero contenerlo No lo mantendrá Fuera de peligro El muchacho Está decidido A cometer Algunos errores propios Yo odio decirlo Pero creo que Tyr Podría ser uno de ellos Nunca vi A un hombre tan roto Su dolor es reciente Esperas demasiado Sí Quizás Qué lástima que Faye Aún quiere matarte Es una aliada valiosa Esa no es una opción No Supongo que no lo es No puedes dormir ¡Ah! ¡Shh! No puedes acecharme así Hay algo que debo hacer en Midward Sin mí Pensé que éramos compañeros Claro Solo que No sabía que querrías venir Voy a visitar A una vieja amiga Ah, ya veo O posiblemente no lo harás Teniendo en cuenta Que está decidida A matarte Freya No 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 Soy Atreus ¿Qué tal si ofrezco Una alternativa Algo menos ¿Qué? Pero que quizás Pudiera darte Algunas respuestas ¿De qué estás hablando? Soy Atreus Un amigo ciertamente De antaño A quien no ves Hace mucho Un amigo realmente Uh, buenísimo Juan Yo, yo quería ver A Jormungandr Está de camino Hacia la diosa Vengativa Que quiere matarte Así que nos dará Algo de tiempo Para elegir No ir allá Entonces ¿Sabes dónde Está Freya? No No Digo Sí, pero Mira Primero hablemos Con la serpiente Y entonces No te llevaré Con Freya ¿Qué tal? No No va a querer Weón Soy Atreus ¿Qué es esto? Esto no es God of War Esto es jefe En pañales ¿Cómo estás? What? Me alegra Que trajeras Tu llave de Yggdrasil Al parecer Salí sin ¿Tan rápido Te cansaste De tener huéspedes? ¿Qué? No Es solo que agradecería Un poco de aire Fresco Bueno Espero que te guste Bien, Río Qué chucha Pasamos primero Por tu cabaña ¿Se nos sumirá Tu peludo amigo Esta vez? Ah No Quería decirte Que Fenrir murió Oh No hay penes Muchís Si hablamos De lobos Él siempre fue Muy limpio Gracias Me ofrecería Darte un abrazo Pero no hay necesidad De que nos generemos Un trauma Bueno, qué raro Lo Lo va a pegar Son horrorosos Quiero agarrarme con vos Tengo una epifanía Tengo una epifanía Ahora Ahora Como Tyr Desapareció Odín Y Thor Saben que Atreus Está buscando a Tyr Y desapareció Después de hablar con ellos Se lo van a Se lo van a Se lo van a raptar Y Kratos Va a tener que Unir Fuerzas Con Tyr Porque se va a sentir Culpable De que Se perdió El amigo Que lo estaba Ayudando Y desapareció Algo así No sé si me voy a entender Pero Atreus Se lo raptan Kratos Le pide ayuda A Tyr Que deje de ser Tan weón Y Tyr Acepta Solamente Porque el amigo Que lo sacó Está en peligros Y ahí Empieza Toda la chucha Ay El rojo Le pegaba Un combo Nomás Perdón Y entonces ¿Qué ha pasado? Padre dice Que lancé un hechizo Cuando Fenrir murió Pero No sé De qué habla Magia accidental Eso es preocupante Oso de padre La magia accidental No es todo Como que Me convertí en un oso ¿Un oso? Incluyendo La baba Sí Pero perdí el control Freya conoce La magia más que nadie Ella podría ayudarme Pero no es magia gigante Bien Lo haremos a tu manera Sin Una serpiente venenosa gigante Es mucho más segura ¿Es venenosa? ¿Y es sucia? ¿Qué? Dispara el barril Tiene una piedra atronadora también ¿Saben bajar Kratos con Sindri? No podemos pasar ¿Cómo llegó el brazo de la estatua de Tyra aquí? Encuentra cómo avanzar y te lo diré Yo me encargo Parece enano No No podré levantar eso No ¿Estás con ayuda? No me mires a mí ¿Quién sabe dónde ha estado? ¿Qué haces? Piedra atronadora Pero el camino aún está bloqueado Y no veo más de este lado Espera Déjame echar un ojo Tal vez necesite usar otro ángulo Si nos rompimos eso Tenemos mejor ángulo por acá ahora Perfecto ¿Tu padre le debía a Toru Un pago de sangre? Y bueno ¿Le pagó? Vaya Qué historia Como sea ¿De eso podría pasar otra vez? ¿Un ataque de ira Ozuna descontrolada? ¿O Ozuna? No No ¿Quién dijo algo sobre tocarlos? Me gusta como piensas Bien Aquí vamos ¿Crees que esto crece en los árboles? Uy Qué mal Oh Oh Qué nueva jugabilidad So nasty ¿Qué es eso? No me toques Vaya Sindri Qué palatas más rudas No sé si vaya a recuperarse Cállate ¿Quieres mi ayuda o no? Bueno Bueno Quiero ver cómo muere a Trev Pero no quiero perder tiempo Así que Cuando se pueda Ok Quiero ver cómo vamos a mueren Buen 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 escudo ¿Qué hice? Ah Como el ataque runico Perfecto Es hermoso Esta jugabilidad Es rancia Sí No me acostumbro Pero es Es divertido Lo de la Santa Mónica Se la shakaron Me costó Así Oh Un problemita De red Un momento Un momento De tener grabación No quiero tener grabación Quiero iniciar otro stream Ok No puedo seguir con stream Pero Lo tengo aquí Grabadito En la play Mati te borré todos los juegos Perdóname la vida Ya Entonces estamos viendo que Este coso Tiene todo Solo tengo que cuidar A la gente que quiero Evitar que les pasen Cosas malas Freya no me mataría Y puede que Jormungandr Ni siquiera esté ahí Además Le caigo bien Solo me ha comido una vez Convenientemente Había eliminado eso De mi memoria Y bien Llegamos Este bichito Tiene todo en su maleta Eso era Ay este no tiene Ah No puedo mejorar nada Para ser los puntos De Kratos Te dije que se fue Bueno Intentaste llamarlo Ya intentamos Sonar el cuerno No hablo del cuerno Los ojos Cómo se le pusieron ¿Qué rayos fue eso? Estaba durmiendo ¿Cómo así Intentaste a agarrar la pierna? Yo los extrañaba Ah Ah Todavía está la rajadura ahí Que provocó Mjolnir Con Leviatán Lleno de gérmenes Lleno de baba Eh Los ojos son hermosos Bosque de hierro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que ven papá Fue divertido Bosque de hierro ¿Qué crees que significa? Que debimos quedarnos en casa Volvamos Ok Pequeña aventura La puerta está congelada Tal vez puede Tan fuerte Tan fuerte ese arco Está romper ¿Quieres dejarme hacerlo? Adelante ¿Y cuál era tu plan? Llegar como Juan Por su casa Con el consejo Valkyria Y esperar a que Freya Estuviera de buen humor? Pues Ahora que sé Dónde está Es lo que haré Mierda De ahí tan Ordinario De ahí tan Ordinario Atreosa Aldur Intentó matarla No tuvimos otra opción No creo que ella Lo vea de esa manera Pues No le voy a preguntar Además Eran tus flechas Tienes toda la razón Y justamente por eso Recomiendo que no Lo hagamos Cuerno crudo Resto de la bestia Ok No hay nada Ok Espero que el árbol De Atreus Sea un poco Más largo El árbol De habilidades Porque hasta el momento Está demasiado Pequeño Tampoco Los ataques Rúnicos De transformaciones Están No me acuerdo De eso Y era lo que No me gustaba El ataque De lobos Que como que Lo extrocutaban Y cosas así Era bastante Roso Esa es suficiente emoción Para un día Para nada Estamos tan cerca No Oh cielos Quizás sea una señal No seas chillón Yo te atrapo Prometo no dejarte caer Esta vez Bueno Viaja entre los reinos Entonces Sabes que no funciona así Aunque por bestia Desearía que si lo hiciera No estuvo tan mal No Sinceramente Espero no tener que Volver a hacerlo Si a eso te refieres Ya quita Mi taller Si no te puedo detener Hasta aquí es donde yo llego Me voy a quedar Y Arreglar esto Haz lo que quieras Vamos a hacer sus cosas Ok Esto es lo que estaba buscando Yo Papá Diririri 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 Presiona el triángulo Para lanzarte contra un enemigo Y golpearlo de con fuerza Que se le daño El estado del flechero No me interesa Las presiones sónicas Usa protrauto Un mayor efecto No me interesa Mientras apades Esta si me interesa Esta si me interesa No Esta mejor que otro Ok ¿Qué dato ha sido? Te voy a estar entrenando ¿Con quién? ¿Dónde? La secreta La secreta Con Atreus ¿Dónde estuviste Entrenando Atreus? ¿Dónde estuviste Entrenando Atreus? Además Es un recordatorio Para ser mejor ¿Necesitas un arma asesina Para ser mejor persona? Me hace sentir valiente ¿Sí? ¿Acaso es tan malo? Cuando te hace creer Que puedes convencer A Freya De cualquier cosa Sí, lo es Debo intentarlo Ya vas Atreus A casa Hay que hablar ¿Me la puedo devolver? No Vámonos a casa Atreus ¿Seguro que es buena idea? No tienes un plan Según Broca Hay quienes actúan Mejor con el caos Creo que tienes razón ¿Qué te hace pensar Que eso es válido a ti? Esto es vida y muerte Y esto es el Ragnarok No podemos no hacer nada Y quedarnos sin opciones Vivir Vivir es una opción Vámonos, Indri Chao, pelón Pam-para-pam-para-dam-pam-pam Mientras vaya hacia arriba Y adelante Creo que llegaré Sí, creo que sí Oh my god Ahora vamos a probar Nuestras nuevas habilidades Probé solamente La idea Que se tiraba Al piso El bicho Pero ahora no pudimos Oh Murió enterrado Perfecto Ah, ya sabemos como muere Nyao Pum, pum 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 Perfecto, patada, wabum, si tu, wabum, ok, acá tenemos platita, 69 de plaza, que rico, la destrucción que causa Trevo comparada a la de su padre es nula. Necesito una orden-posición sobre la piedra atronadora. ¡Para una uva! ¿Por qué? Por lo que estés haciendo, como pegas, como matás. Como matas Re loco pibito Opa Me acabo de dar cuenta De algo majestuoso Que podemos aprovechar Para irnos A la verga Como cuesta moverlo Perfecto Hierro fundidito Que mas tenemos Que mas tenemos por aca Papapapapam No tendria que ocultarle las cosas Si confiara en mi Como puedo confiar en ti Si me mientes Si Es un buen punto Tal vez si me escucharas No podría decir lo mismo Donde crees que lo aprendi No que haya escuchado que dijera Abreos Que tampoco había visto Su ataque runico Entre comillas Interesante Si me dieron mucho mas protagonismo a trego en este estado Algo que se disfrutó Hermoso Y aparte Shit Paso algo que Paso algo que Estabamos especulando Antes por los niños En el Discord Habíamos dicho Oye Por que Atreus Tiene una rama tan pequeña De habilidades Será que En algún momento Se podrá ampliar Si Y se amplio Cuando se inicio la jugabilidad Con atreus Yo no sabia que iba a hacer Una jugabilidad con atreus Que hermoso No voy a decir Que algo que pensé Que sería Porque no No lo pensé Pero algo que Se implementó De una manera Hermosa Realmente que hay que acostumbrarse Pero si dejan Si dejan a trego Y hacen un juego de atreus En vez de Kratos Que Kratos ya está viejito No quiere hacer muchos problemas Pero Amigo ¿Un juego de atreus? No No Va a ser como Norison Y no 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 Y atreus peleando Contra dioses En transformaciones Uh Papa Pero no No le va a dar Realmente no le va a dar Ahora voy a ir viendo Los tiempos ¿Cuánto llevamos? Llevamos 16 16 Teníamos como 20 30 y algo 30 y mucho O no Quizá Uy Estos son complicados Con atreus Me gustaría Transformarme Ahora Por ejemplo Le doy como un desliz Y transformarse No 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 Oh, pum, patadón No fue un patadón Supongo que voy en la dirección correcta Ojalá tuviera una brújula Oiga, hay que después de la brújula Le va a empezar a robar a Kratos Pues la brújula no Ya sería mucho ¿Cuál es el remate de este? Patada nomás No se puede Ya fuera de abajo Niño tonto No Lo controlo soy yo Solo es que lo controlo Lo controlo yo Oh, esto tiene escudo ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Oh, verdad que se puede hacer esto Oh, me acordé Me acordé de algo hermoso Buenísimo 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 Pero igual mal agradecido a Treaducir Kratos fue donde él quería Y ahora está yendo Y ahora está yendo escapándose Para algo que ni siquiera le dijo ¿Qué? A parte pegan demasiado Yo creo que si nos fía a todos los dinos No vamos a poder salir vivos ¡Puerta, usa! Son demasiado fuertes estos bichos chicos, que grato destroza. Aparece un nivel 1, imagínate. Imagínate lo malo que es el arco. No le podrán dar otra arma. Buenísimo, lo pego más de lejos así, obviamente. Ok, ese estaba ahí. Este, pega los combos, no voy a aprender la lección, perfecto. Este de acá no se puede, tengo que venir con papá después. Ok. ¡Oh! Realmente que había aprendido algo. ¡Puedo hacerlo, ¿verdad? ¡Sí! ¡A ver, yo puedo! ¡Qué hermoso! No debería estar muy lejos. Solo hay que buscar esa gran puerta. Ok, para acá se alarga. Si para acá se alarga, tendríamos que venir para aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Plata y más plata. Acá no hay nada, no. Pensé que Jormungandr iba a ser más amigable. No fue tan amigable como la otra vez. Me puso triste. Me puso triste. ¿Y acá? ¿Qué daría yo por ser hijo de Kraton? Hola. Hola, Jormsito. ¿Eres tú el de arriba? ¡Bum! ¡Ah! Te va a girar ahí. Sí. Hola, allá abajo. Hola. ¿Ya entraste en razón? Sí, es decir... No cambiaré de opinión. Sí que tienes dudas. Oye, ¿y tú no las tienes? Es mejor que arrepentirse. No sé si concuerdo con eso. Pero en fin. Sigue adelante y puede que también te arrepientas. Veo algo que haría atrevo de lanzar la balanía. Sí. Esta es la puerta. ¿Cómo voy a atrevo? Sí. A ver, tiene buena montería el cual. Oye, Freya. ¿Qué no puedo visitar a una vieja amiga? No hay nada de malo, ¿cierto? Es decir, que yo ser responsable de la muerte de tu hijo no significa que... Tal vez... No. ...debería evitar ese tema. ¿Qué dices, Freya? ¿Qué? ¿Por qué traigo esto en el cuello? ¿La punta de fecha que mató a tu hijo? Es una gran pregunta. Ah... Estoy muerto. Sí. Pues allá vamos. Ahí está Freya. No creo que sea amigable. Freya. Deberías haberte quedado con Sindri. ¡Espera! ¡Basta! ¿Tu padre? ¿Dónde está? ¡No está aquí! ¿Te envió él? ¡No! ¡Él no sabe nada! No deberías haber venido. Él me quitó a mi hijo. ¿Qué te hace pensar que no haré lo mismo? ¿Ah? ¡Tú no eres así! ¡Ooooh! ¡Cagaste, Treus! ¡Cagaste! ¿Arriesgarías tu vida para asegurar eso? ¿Qué sabes de mí? Sé que aún no me has matado. Así que mientras lo piensas, ¿por qué no me dejas libre para poder contarte a qué vine? Si te refieres a suplicar por su vida, ahórrate las palabras. Su destino está marcado. ¡Pero tú sabes quién tiene la culpa de todo! No puedo tocar a Odin. Ni lo necesito. Ragnarok acabará con él. ¿Sí? Bueno, y si te digo que vino a Midgard. ¡Vino a buscarlos! ¡Nos ofreció paz a cambio de no atacarlo! ¡Asegura que el Ragnarok ya se evitó! ¡Miente! Tal vez. Pero si conoces la profecía de Groa, ¿sabes qué? Depende de un ejército de gigantes. Los gigantes esperan la guerra en Jotunheim. ¡No! Estuve allí. No hay ningún ejército de gigantes. ¡No hay ningún gigante! Solo yo. Tú... Tú... En Jotunheim. Descubrimos la verdad. Mi madre era la última guardiana de nuestro pueblo en Midgard. Y... Eso no es todo. Los gigantes... Tenía cara de loca. ...sobre mí. Me... Conocen como... Loki. Creo que quizás... Tengo que ayudar... A detener a Odín. De alguna forma. Pero ya que los gigantes están muertos... Y tú no pelearás contra Odín... Entonces ya ganó. ¿Por qué no trabajamos juntos? Ahora que puedes pelear de nuevo... ¡Estoy lejos de estar completa! ¡No me grites Atreus! Si no te dispone a flecha. Pium, pium. Pero hallamos a Tid. Quizás si... Hablaras con él. ¿Tid está vivo? Sí. Lo... Liberamos de Esparta al Fjall. Imposible. Los nueve reinos están cerrados... Para todos. No. Despejamos un camino. Solo que no sabemos cómo continuar. Pero si no saliáramos... Basta. ¡Basta! Vete de aquí. Vete y no vuelvas. Vete antes de que cambie de opinión. No esperes la misma misericordia con tu padre. Bruja loca, guay. Creo Heraldo. No, pero no es la falda de Kratos. Es que se... Que parecía una parte de la falda... De los primeros juegos de Kratos. La falda de la falda. Yepa. Pensé que tenía que apretar algo. Va a estar Kratos despierto esperándonos, yo creo. Nos va a retar de una manera. Kratos. ¿Por qué te fuiste con ellos, Atreus? Hay Teidachi. No estoy muerto, pero no obtuve respuestas. Esto bien puede haber sido una gran pérdida de tiempo. Que nunca admitiré frente a Cindy. Buen salto. Qué bueno que me gusta escalar. ¿Sí? Escala de nuevo, conchito. A ver, sube. A ver, baja. 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 Ya. Le gusta escalar. Bien. Se notó bastante. Como Doctor Strange está buena ahora. Me va raro. Kratos se va a liar con Marvel. El escudo del Doctor Strange. Se llama Loki. No. Se llama Loki. Tiene el escudo del Doctor Strange. ¿Qué pasó, Marvel? ¿Taleaste? Está Thor. ¿Dónde está tu collar? Estuve pensando y... Me deshice de él. Ella lo tomó, ¿verdad? Sí. Hoy fue tu día de suerte. Dime... ¿Cómo se sintió actuar en el caos? Yo... No, rompió todo. Acababa de arreglar esto. ¿Qué haces? Aún tengo mis trucos. Si me necesitas, estaré... Aquí parado. Un momento. Buenísimo. A ver. ¿Qué aprendices de tu papa? ¿Solo se acuerdan? ¿Lo aprendiste a derrotarlo bien? Kratos es más brutal. Solamente le pego y le disparo no... No hay comparación. A ver. Repararé eso después. Vayámonos de aquí antes de que algo más intente matarnos. Me gusta jugar con atrevos, pero le falta poder. Le decimos a tu padre sobre esto, ya que te estás sincerando y todo eso. Ni hablar. Te mataría. Claro. Bien. Hablando de sincerarse... Necesito tu opinión sobre algo. Algo que le he ocultado a mi hermano durante mucho tiempo. Ah. ¿Alguna vez paran? ¡Lleva! ¿Qué cosa? ¿Poséndolos dir cuenta la he? ¡Suscríbete al canal! ¿De si es? Mucho antes de que nacieras hubo un accidente en la forja. Brock murió. No podía aceptarlo. Fui al lago de las almas en Alfheim para recuperarlo. Legiones de almas intentaron detenerme. Aún puedo sentirlos tocando mi piel. La cosa es que... solo pude recuperar tres de sus cuatro partes de alma. Sindri... Brock pensó que lo había ennoqueado. Le he mentido desde entonces. Me ha estado carcomiendo últimamente. Tienes que decírselo. Tiene derecho a saberlo. Cuando sea el momento adecuado. Como tú con tu padre. Pero no es lo mismo. ¡Oh, Iván murió! Brígido. De más que va a ser una misión secundaria. Pero se le nota bien. ¿Te imaginas que recuperamos una parte más de su alma y lo pone... De uso completamente distinto, de gigante así? Sería un plot twist demasiado hermoso. Ok, la parte de su alma sea igual que la de Sindri. Sea como asquerosa así. O sea, como escrupulenta. Ah, asquerosa, ¿no? Podría completar el fin verso. ¿Cómo sea? Hiciste un buen trabajo. Salvaste la vida de Brock. Yo causé problemas. ¿No? Tomé una decisión. Una que no me correspondía. ¿Cómo que una decisión? No... Podía estar solo. Los otros enanos, cuando lo vieron, nos rechazaron. Y nos fuimos. Formamos nuestro propio hogar. Bueno, no puedes cambiar el pasado. Pero no tiene que ser lo que eres. Vamos a casa antes de que mi padre despierte. Puede ser la mejor idea que has tenido en toda la noche, Trey. ¿Trey? Es un... Cállate. Trey no es un cállate. ¿No se me permite apodarte? ¿A eso te referías? ¿Cómo sea, Locke? No. Es peor. Me di cuenta al decirlo. Ya le solté, pero mira. ¿Está bien? Ah, ok. ¿Vamos? Está bien. Déjame ver que acá hay algo. Yo me conozco a este juego. Acá hay algo ultra mega secreto. No había nada. Vámonos, Cindy. Sé que había algo. No había nada. Qué triste que tengo. Y va a caer como un poronquín. Y va a caer como un poroncon. Y caer como un poronquín. Una de las escapadas de Atreus. Después de que Tyr resultara en tal fracaso, solo quería... Un momento, pequeño Jolly. Tyr puede no ser lo que esperabas, pero un fracaso... Lo salvaste de un terrible destino. Eso no es poco. Y quién sabe, tal vez no se haya ayudado. Tal vez. Pero Padre no nos seguirá el juego como tú. Seguramente, seguramente ya identificó nuestro siguiente escondite. Pues no lo empeoremos. Cuando lleguemos, cubriré nuestros rastros en la entrada y entraré por atrás. Tú, tú solo actúa normal. Rápido. Ok, rápido. Ese no es el riesgo que me preocupa. Confiamos en el camino en el que nos pondrán. Confío en su sabiduría. Y esto es lo más cercano a oírlo directamente de ellos. Seguro que los gigantes no aconsejan la guerra. Dije que eran sabios. En mi experiencia, eso combina con ser pacífico. Ok, hermanito. No debíamos preocuparnos. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estuviste? Me ando. Espero que tengan hambre. Podría comer. Qué mal. Todos están tan descansados como yo. Ya bajo. ¿Esto es salchicha? Sí. ¿Por qué no? Salchicha. Recuerdo que la comida sabía mejor. Sí. Supongo que te gustaría intentar cocinar para este grupo. Acepto. ¿Qué? Eh. Atreus, planeábamos el siguiente paso. Oh. Entonces, ¿a dónde vamos? Alfheim. Tierra de elfos. ¿Alfheim? No odias, Alfheim. ¿Por qué iríamos allí? ¿Ir allí? No. Buscamos información. El santuario de Groa, jovencito. Tu padre me dice que lo encontraste allí. ¿Groa? ¿La custodia del conocimiento? ¿O quizás ahí hay un secreto que puedo revelar? Sí. ¿Quién mejor que el vidente que lo vio todo? No estaba seguro si tú... Olvídalo. Esto es genial. Alfheim. Oye. No olvides que esto es lo que te llevará allí. ¿Saben qué? Construiré una mesa más grande. La han pegado como cuatro veces ya. Kratos comiendo salchicha. Tyr, ¿en verdad quieres venir con nosotros? Sí. Cuando estén listos. Bueno, cuando tu padre esté listo, mejor dicho. Si puedo ayudarlos a ir en dirección de las respuestas que buscan. Es lo menos que puedo hacer. Además, creo que me hará bien volver a la luz de Alfheim. Esa luz élfica es muy buena. ¿Y de dónde salió este plan? Ah, de Mimir, por supuesto. Mimir. Solo pregunté cómo me encontraron y me explicó sobre las profecías secretas en los santuarios Jotnar. Fascinante. De ahí tomamos nota de cuáles santuarios habíamos visto. En ese momento tu padre se acordó que encontró a Groa afuera del Templo de la Luz. Y ahora que podemos ir a Alfheim, era claro lo que teníamos que hacer. Ni un paso en falso para el hombre más inteligente del mundo. Aunque no tenga pies, disculparás la ligereza. Siempre me gustaron nuestras pláticas. Sí, y es bueno verte como un hombre libre, viejo amigo. ¿Qué más? ¿Construye la mesa? Y gracias también a ti, Brock. Esta ropa es más fina que yo. ¡Claro que sí! Y ni te preocupes por lo que Brock le tuvo que dar al dueño para conseguirte la semilla de Yldrasil. ¿Al dueño? ¡No es el dueño! Ah, bien. No es el dueño. Gracias.